¿A quién le gusta, jugosa? Este es Alberto, mi papá. Alberto hace muy buenos asados, pero en realidad su verdadero talento es su facilidad sobrenatural para el doble sentido. Tranquila, la puntita no hace nada. No la cortes, come la entera. Vos tenés cara de que te gusta. Vos ya comiste anoche. Esta es chiquita. Pero de jena. There are those who think that we cannot choose our family and there are those who would choose them again. For us, there is H2O, perfect for the ones who don't want to be perfect. To be continued... Gracias por ver el video.